La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días No, no, pero estamos hablando del feo llama, del concreto, usted ha sonido para derecha. Agüe o no? Yo con usted me he encontrado y... No, Christopher es peor. Este es un ejemplo, creo un ejemplo. No lo metan en este rollo para poder, Christopher no se meten. No, no, pero esto no es un ejemplo, de verdad es el más relevante que nosotros, porque él está en silencio, está escuchando, está reproducto. Esto ya no es serio, de verdad. Eso es ser respetuoso, ¿no? No, 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 pero Christopher, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta manzana? Sana la discordia que estamos viviendo. No, 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 no. A ver si cuando tengo tiempo. No, cuando siguen en Nicolás... Y Canal Coparo no lo has visto nunca, ni cable. ¿A qué hora lo están dando? Está lo mismo. Pero yo lo he visto como los domingos aquí en la tarde como un resumen. No, si lo van a dar tú, bueno. Lo van a dar, ya. Oye, eh, Fabricio, al tiro, te quiero decirte no, no, no. Una cita. No, esta era una cita. A mi abuela. Es que tú eres muy bueno, por eso te citamos. Gracias. Más vale que hablen a que no hablen. Eh, esto es un extracto de un monólogo tuyo, mira qué buena. Dijiste, hola, buenas noches, mi nombre es Fabricio. Sí, de verdad, uno se puede llamar Fabricio. Sé que es un nombre extremadamente gay, de bailarino homosexual, pero ese es el nombre que me dijeron mis papás. Estaban entre Inyo y Fabricio. Y fue una decisión difícil de mi familia. Pero he vivido bajo el flagelo de ese bailarín durante toda mi vida. No saben lo que ha sido. En realidad ha sido muy difícil. Ha sido duro. ¿Quién es? Ha sido duro, pero... ¿Siempre te comparaban con Fabricio? Después de mi monólogo digo que, bueno, como a mi hermano cuando buscaron su nombre, buscaron en la Biblia y llegaron a Nicolás. Y en mí buscaron a TVgrama solamente. ¿A TVgrama y llegaron a Fabricio? Al punto de llamarme a Andrea Tessa, por dos páginas. Así que igual... Para luz verde. ...buen nombre terminar con Fabricio. Pero soy capaz de reírme de mí mismo. Sí, muy bien. Soy capaz de reírme de los demás. Me parece que esa es la primera parte. Oye, Fabricio es un muy buen guionista. Y ha escrito cantidad y ha escrito para un montón de cosas. Y el problema es que de pronto uno se desvía en los caminos y creo que no es necesario. Tiene tanto talento como periodista. Oye, Fernando, pero bueno, tú decías a propósito de eso que una de las cosas que te había caracterizado, como hacer tu personaje, no te lo... ¿Tú no eres como el típico? Porque decías que no eres el típico actor de cómo las enfrenta. Yo puedo mirar el guardia al lado. ¿Cómo guardia? Estoy teniendo miedo. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado en los comerciales. A ver si es que volvemos... Si es que lo tenemos a la vuelta o no, juzgue usted. ¿Puedo borrar esas citas que hay después? Sí, esto es sábado por la noche. Vamos a borrar la que dijiste, lo de la niña con que está ahí. Vamos a ir.